El chef no le gustaba que le hiciera un foto. El también le rechazaba la idea que le tiraba al foto. ¿Por qué crees tú? Mi teoría es lo siguiente, porque él era un fotógrafo y le gustaba la fotografía. Y siempre él andaba por la cámara. Vivió de la fotografía. Vivió de la fotografía en México. Tiró de trabajo con una agencia de presa. ¿Sí? ¿Y para quién? Cuéntame un poco. Yo no sé exactamente cómo se llamaba la agencia, pero tiró por ejemplo un campeonato de fútbol para esa agencia. Tiró fotografías en la calle, de esa de tirar gente en la calle y darle la tarjeta. Por toda América Latina siempre estaba tirando fotografías. Por ejemplo, en todos los viajes que él dio por el mundo entero, nunca permitió que un fotógrafo de ningún periódico o de medio de prensa de Cuba fuera con él. Porque él decía que eso era un gasto innecesario. La foto que él necesitaba, él la tiraba él mismo. Hasta el día que lo mataron, que lo mataron y tenían 11 rollos sin tirar. Adentro de la mochila con una cámara. Y prácticamente toda la fotografía que hay de la alegría boliviana en sus últimos días son tiradas por él. Conclusión de lo que hablaba Morita. ¿Tú conoces a algún fotógrafo que le guste, que le tire una fotografía? Yo no conozco ninguno. A mí me molesta enormemente. Y además, cualquiera que apunta una cámara, yo lo siento. Y el Che era así. El Che no le gustaba que le tirara la fotografía. No se ponía bravo ni deformado. Pero si no, te oía. Él te miraba como diciendo, suélteme ya, vete para otro lado. Dos, que él era una persona que nunca era de pirografía. El Che siempre era una persona de segunda línea. Es muy rara las veces que él estuviera ahí. No, al lado de Fidel, ahí en primer lugar. Algunas veces. ¿Qué cámara llevaba? Él. Sí. Cuando lo... ¿Cómo se llama? Cuando él lo mataron, tenía una Nikon. Una Nikon. ¿Te acuerdas del modelo? Creo que era una SP. No estoy seguro. Él tuvo Nikon, tuvo Pentax. Y además, él... Donde quiera que había una cámara nueva, él se la pedía a la gente. Eh... Oye, ¿y esto qué cosa es? Le pidió... Contarles con Liborio. Que Liborio le enseñe. Una vez él tenía una cámara rusa nueva. Y él se la quitó a Liborio. Y dice, déjame ver qué es lo que tiene. Calle un beso y qué cosa es. Y le quitó la cámara y empezó a tirarle fotografías a Fidel. Y Liborio, ¿tiene fotografías? Tira por el Che.